Pero ¿cuál es la realidad? Que a todo el señor Iglesias ha dicho que no. Es más, incluso cuando he planteado un gobierno socialista con independientes de reconocido prestigio de todos los ámbitos ideológicos, también del ámbito ideológico de Podemos, el señor Iglesias ha dicho que no. Pero el señor Iglesias ha primado o ha antepuesto sus sillones al cambio en nuestro país. Y es que, a mi juicio, y lo digo con mucho pesar, porque he estado cuatro meses trabajando precisamente para que hubiera un gobierno de cambio, el señor Iglesias nunca quiso pactar con el Partido Socialista. El señor Iglesias nunca quiso ver a un presidente del gobierno socialista al frente de la Moncloa. En estos cuatro meses, la política española ha sufrido un doble bloqueo, el del señor Rajoy y el del señor Iglesias. El del señor Rajoy yo lo entiendo, porque, a fin de cuentas, es tratar de cambiar el gobierno para cambiar las políticas que ha aplicado el señor Rajoy durante estos últimos cuatro años. El bloqueo del señor Iglesias sencillamente me parece inexplicable, porque los españoles nos exigían que el cambio no fuera patrimonio de una única formación política, sino que fuera compartido. No ha sido posible y por eso nos vemos abocados a una repetición electoral. Y digo a una repetición electoral y no a una segunda vuelta, como inventan algunos. A una repetición electoral como consecuencia de la incapacidad y la falta de voluntad del señor Iglesias para liderar ese cambio junto conmigo, junto con Ciudadanos y poner fin al gobierno de Mariano Rajoy. El cambio se aplaza dos meses, pero el cambio llegará. Un cambio sensato, un cambio progresista, el cambio que merecen los españoles y las españolas. Y he dicho un gobierno presidido por mí, con independientes de reconocido prestigio, de amplio espectro ideológico, donde, lógicamente, habría también independientes de Podemos. Pero el señor Iglesias ha cerrado la puerta. Yo creo que hay bastantes pruebas de que el señor Iglesias nunca quiso pactar con el Partido Socialista y, desde luego, creo que piensa que vive mejor con Rajoy como presidente del Gobierno que conmigo. Pero, insisto, los millones de votantes que confiaron en Podemos y en Iglesias el pasado 20 de diciembre estoy convencido de que no vive mejor con Rajoy que conmigo como presidente del Gobierno. Yo creo que hay un antes y un después en la organización de Podemos, después de mi investidura y antes de la Semana Santa. Creo que había un debate, liderado por un ala moderada del señor Errejón, proclive a la investidura de un candidato socialista, y un ala dura, liderada por Monedero y por Iglesias, diciendo que no a cualquier tipo de entendimiento con el Partido Socialista. Creo que en esa crisis interna ganó el ala dura de Podemos y perdió el ala del señor Errejón. Pero, insisto, creo honestamente que el señor Iglesias se equivoca con el Partido Socialista. Mi planteamiento es, y va a ser a la organización repetir las listas con las que presentamos el pasado 20 de diciembre, mantener el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones del pasado 20 de diciembre, abrir un proceso de primarias para que, legítimamente, aquellos compañeros y compañeras que se sientan capacitados, tengan ganas e ilusión por presentarse a la candidatura a la presidencia del Gobierno lo puedan hacer. Respecto al sorpaso, a la coalición de Izquierda Unida con Podemos, miren, lo importante es que se hace con los escaños. Y los españoles hoy saben que votar a Pablo Iglesias es votar en contra del Partido Socialista y perpetuar a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Por tanto, ¿qué más me da que vayan con unos o con otros si al final el señor Iglesias lo que va a hacer es votar en contra del Partido Socialista a presidir el Gobierno de España? Gracias. Gracias. Gracias.